No hay quien me saque a flote, mi vida perdí el enfoque Antes que el miedo me choque, me pierda otra vez No puedo regresar, el tiempo se me va Y tengo miedo de no volver a ser quien es Dime que no estaré, dime que todo lo bueno Llegará a terminar, y aunque no sea lo verdad Tú solo dime que no estaré ¡Suscríbete al canal! Más que ya, mi mente no quiere callar Me cuesta respirar, solo quiero escapar No puedo regresar, el tiempo se me va Y tengo miedo de no volver a ser quien es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!